Sí, déjeme agradecer a nuestro economista de cabecera, el nuestro Jorge Matar, que nos tome la llamada. Jorge, ¿Cómo estás? Mi querido Enrique, un gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Muchas gracias. A la orden, como siempre. Bueno, pues recurrimos a ti, no en el día en que particularmente tiene su comentario, Jorge, con nosotros, pero hay una crisis, no sé, financiera, económica, comercial en los Estados Unidos, quiebre de empresas, ¿Qué está pasando allá? Igual esto abre a la baja, las bolsas europeas siguen sin recuperarse, ¿Qué está pasando, Jorge? Mi querido Enrique, todo se desencadena desde la semana pasada que el presidente Joe Biden había dicho en alguna entrevista que se iban a revisar, que iban a revisar en los próximos treinta días la tasa de referencia en Estados Unidos, pero bueno, él aseguró el día de hoy y le dijo a todos los estadounidenses que los sistemas financieros de la nación estaban a salvo, y en ese un intento solamente Enrique por proyectar calma, luego del rápido y sorprendente colapso, colapsaron dos bancos que generó temores de un trastorno mucho más extenso, y les dice a aquellos usuarios o clientes de estos bancos, sus depósitos estarán allí cuando los necesiten, y es que los reguladores bancarios optaron por cerrar de manera urgente el Silicon Valley Bank, el viernes cuando estos depositantes retiraban miles de millones de dólares de la institución en cuestión de muy pocas horas, y es que se trató Enrique del segundo peor colapso bancario en la historia de Estados Unidos, solo detrás de la quiebra del Washington Mutual que fue en dos mil ocho, pero este derramamiento por así decirlo, financiero, pues fue rápido, relativamente, Signature Bank, con sede en Nueva York, también quebró Enrique, y es que el presidente, quien habló desde la Casa Blanca, por como tú bien lo comentas, las bolsas abrieron con una expectativa a la baja, y ya se iba el presidente Biden a la costa oeste de Estados Unidos, y dijo que buscará que los responsables rindan cuentas, y presionó por una mejor supervisión y regulación de los bancos más grandes, y prometió que los contribuyentes no cargarán con estas pérdidas, y reitera Enrique que es importante, debemos saber todo lo que sucedió, sí, 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 y que puede confiar en que el sistema bancario es seguro. Entonces, ante esto, hay que darle un contexto, mi querido Enrique, en el tema del Signature Bank, tiene más de 110 mil millones de dólares en activo, en activos, imagínate, es la tercera quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos. Y otro banco que está en problemas, el Free Republic Bank, anunció el día de ayer que reforzó su salud financiera al obtener acceso a financiamiento de la Reserva Federal y de J.P. Morgan Chase. Entonces. Jorge, ¿quién respalda los depósitos en un banco que quiebra? ¿O se genera una suerte como de FOBAPROA norteamericano? Algo parecido, Enrique, pero aquí es la Reserva Federal y normalmente una financiera como J.P. Morgan es quien aparentemente asumen, no aparentemente asumen esta, pues, yo tengo liquidez, yo te presto, yo garantizo, mediante un seguro, tú bien sabes que, que sobre todo en la Unión Americana, pues, el tema del, tienen seguro para todos y también para el dinero que tienen depositados muchos de los clientes en estos bancos. Entonces, la Reserva Federal actuó y esto fue en un intento por reafirmar la confianza en este sistema bancario, intervino el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, porque dijeron que todos los clientes, y lo están asegurando, del Silicon Valley Bank, están protegidos y podrán tener acceso a su dinero. Si lo dice el presidente de los Estados Unidos, Enrique, yo creo que los estadounidenses deben de tener la confianza de que su dinero está garantizado, pero esto movió las, las, las bolsas a nivel mundial. Gran Bretaña, quien también tuvo que actuar rápidamente, porque todo el fin de semana estuvo trabajando, tiene intereses en este Silicon Valley Bank, cuando la rama británica del Banco de California, por la que ellos tienen y están teniendo algún tipo de inversión. El banco es pequeño, de Gran Bretaña, de esta, de Silicon Valley, tienen cero punto dos por ciento, este, Enrique, pero, según las estadísticas del Banco Central de Estados Unidos, del Banco Central, perdón, desempeñó un papel importante en la financiación, y aquí viene el tema, Enrique, tuvo un desempeño importante en la financiación de nuevas empresas de tecnología y biotecnología con las que cuenta el gobierno británico para impulsar, para impulsar el crecimiento económico. ¿Cuál es la, la, la señal, o una de las señales desde nuestro punto de vista, Enrique? Hay que ver, hay que tomar con mucha cautela el tema de las empresas de tecnología y biotecnología que estén teniendo inversión en Estados Unidos, ¿sí? Y que vengan de otros capitales de otros países. Bueno, pues ahí está, para que sepa usted qué es lo que está pasando en el mundo de la economía y las finanzas, el comentario y la información y la explicación de Jorge Matar. Maestro, muchas gracias. Al contrario, enrique, siempre a la orden. Nos escuchamos en la semana. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge Matar.